Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 2 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Inés de Praga. Inés de Praga o Inés de Bohemia, hija de reyes y futura emperatriz, prefirió seguir las huellas de los pobres de así. Nació en Praga en el año 1211. Fue confiada a los istercienses, aunque sus padres no la tenían destinada para la vida monástica. Tras la muerte de su padre, la infante no podía disponer libremente de su vida, pero con la ayuda del Papa Gregorio IX, consigue que su hermano mayor le permita seguir sus inclinaciones religiosas. Desde niña, Inés había dado muestra de su aprecio por la vida cristiana, vivida con entrega y fidelidad. Decidió hacerse hija de Francisco y de Clara, despojándose de todos sus bienes a favor de los pobres. Profesó los votos de castidad, pobreza y obediencia, plenamente consciente de los valores eternos de estos consejos evangélicos, y se dedicó a practicarlos con fervorosa fidelidad durante toda su vida. Se destacó, especialmente en el ardor de su caridad, para con Dios y para con el prójimo, el fervor con el que adoraba el misterio eucarístico y la cruz del Señor, así como la devoción filial a la Virgen María contemplada en el misterio de la Anunciación. La oración y la contemplación llenaban toda su existencia. Fue una enamorada de Cristo. Juan Pablo II la proclamó santa en el año 1989. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios que así como Santa Inés, nos conceda la gracia de renunciar a los placeres de este mundo y acumular tesoros en el cielo. Y no olvides que tú también puedes ser santo. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.